Pese al cuestionamiento que se dio por los elementos que consiguieron ingresar hasta el estadio Pablo Rojas, los hinchas de ambos equipos en este caso, la evaluación que hacen desde la Policía Nacional es bastante positiva. Por el momento estamos hablando de más de 2.000 uniformados, 2.200 para ser más puntuales, quienes trabajaron en este operativo superclásico. Varios filtros que se realizaron también, una importante cantidad de personas quienes fueron detenidas por estar con cuestiones pendientes con la justicia. Cien personas fueron detenidas también. Este operativo que sigue en marcha atendiendo a que en estos momentos se está desarrollando también un partido entre Guaraní y Nacional en Barrio Obrero. Este operativo va a continuar hasta las 10 a 12 de la noche. Es lo que mencionaba el jefe del grupo Lince, que nos escuchamos a continuación. La Policía Nacional le está dando el mayor de la atención, el máximo interés para que todo salga bien. Hasta el momento estamos manejando bien. Todas las dependencias de la Policía Nacional están involucradas, incluso a nivel país, porque el superclásico no solamente se juega acá en la olla, sino que también en todo el país. Y bueno, nosotros pretendemos que culmine exitosamente, que el trabajo de la policía sobresalga, por que no haya ningún incidente. Acá cerca en Barrio Obrero está el otro encuentro, también que tienen hinchadas. Y bueno, esto nosotros vamos a estar previendo hasta la culminación del segundo partido y un poquito más hasta que la gente llegue a su casa y que la jornada se termine sin inconveniente alguno. Sí tenemos casi 100 aprendidos que fueron trasladados en la agrupación especializada por diferentes motivos.